Se entregó ante el Comando Noreste de la Policía Nacional Carolina Reynoso, alias Caro, quien era buscada y acusada de varios asaltos en esta ciudad. También estaba condenada a cinco años de prisión, sin embargo se encontraba prófuga. También se dice que esta acompañaba a Jeffrey Pérez, el joven muerto a tiros, en supuesto intercambio de disparos con la Policía Nacional el pasado miércoles. Caro está bajo el poder del Ministerio Público para los fines correspondientes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.